Esta mañana está con nosotros, nos visita nuevamente en el estudio, nos da mucho gusto recibirla. A Heidi Osuna, directora general de ENCOL, agencia de investigación especializada en estudios de mercado electorales y de opinión pública. Bienvenida, Heidi. Gracias, Salvador. Qué gusto tenerte, porque justo al arranque de López Obrador nos trae esta encuesta que ha estado haciendo ENCOL, el amlómetro para medir el nivel de aceptación, las expectativas que genera Andrés Manuel López Obrador. Heidi, acabas de hacer este ejercicio a unas horas de que comience el gobierno. ¿Qué te encontraste? Mira, ENCOL y La Silla Rota, junto con Publímetro, publicamos el amlómetro, el segundo, que ya llevamos en medición. En el primer amlómetro tenía 75% de aprobación, cae en esta medición en noviembre a 71, en un mes baja 4%. Producto, supongo, de las polémicas que ha habido, de las decisiones, pero bueno, no es un porcentaje muy significativo. No es un porcentaje muy significativo, aunque sí es un periodo muy corto de tiempo. Tenemos varios datos, algo que ENCOL pensamos que pudo haber caído o ocasionado esta caída, pudo haber sido el desgaste de las consultas. Fíjate que les preguntamos qué tan creíbles son las consultas que realiza el presidente electo y la gente dice que solamente el 30% dice que son muy creíbles, comparado con el 53% que son poco creíbles y nada creíbles con el 17%. Este ejercicio que ha sido cuestionado por su falta de rigor, de metodología, puede ser una de las causas. Puede ser una de las causas entre todas las otras cosas. Ahí está, mira, la gráfica de esta pregunta que tiene que ver con las consultas, que explicaría en parte el por qué baja la aprobación de López Obrador, que aún así sigue siendo muy alta. Sigue siendo muy alta, tiene todavía para bajar. Los hombres, normalmente, desde la medición pasada, los hombres son los que evalúan mejor al presidente electo y aquí también son los que evalúan un poco más alto la credibilidad de las consultas. Mira, les hicimos una pregunta porque creemos que el tema del aeropuerto todavía sigue vivo. ¿Todavía el aeropuerto de Texcoco? Yo creo que sí, porque al menos todavía hay muchos posicionamientos, siguen trabajando, ha sido lo más, no se suspendió las sombras, ha sido algo muy comentado por los medios de comunicación y aquí les hicimos esta pregunta, si los empresarios pagaran la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, es decir, que no se usan recursos públicos o dinero del gobierno, ¿estaría de acuerdo en continuar la obra en Texcoco? 67% nos dice que sí estaría de acuerdo en continuar la obra. La gente quisiera que continuara en este esquema privado, ¿no? En este esquema privado y todavía lo hacemos por afinidad partidista. Y en afinidad partidista, hasta los morenistas dicen con el 63% que sí debería de continuar. Están periodistas, panistas y bueno, pues sí, claramente la gente estaba a favor de esta obra, por lo menos, y más si no se utilizan recursos públicos. Más si no se utilizan... Claro, si no se utilizan recursos públicos. Ahora, tienes un dato importante que es el tema de la expectativa, ¿no? Es muy importante que tanto sabemos que el gobierno de López Obrador, con tantas promesas que ha hecho de que van a cambiar las cosas, de que va a mejorar la situación del país, la seguridad, que va a acabar la corrupción, la impunidad, pues va... tiene un alto nivel de expectativa. ¿Qué tanto cree la gente que López Obrador va a cumplir sus promesas? Mira, cumplirá... la verdad, hasta este momento subió. Cumplirá con todas las propuestas que ha hecho. El saldo de opinión subió en 4%, el saldo de opinión sube en 3%, pero el que cumpla las promesas no quiere decir o no se traduce en mayor popularidad. Esto no estamos evaluando las propuestas. En donde sí bajan poco, es en general, el nuevo presidente electo considera que la situación con el nuevo presidente electo va a mejorar, seguirá igual o empeorará, es la siguiente que tenemos. Y aquí baja, baja igual, exactamente el mismo nivel de aprobación es lo que baja. Es lo que disminuye, de 57 a 55, ¿no? De 40 y... del saldo de opinión de 47 a 43, de mejorará de 57 a 55 y empeorará sube de 10% a 12%. El que cumpla todas las promesas no quiere decir que sea algo positivo, ¿no? Yo creo que también los adversarios al presidente electo han de pensar que sí está cumpliendo todo, pero eso no quiere decir que sea positivo para ellos, ¿no? Claro. Decíamos, Carla, que no es menor el dato de la aprobación con la que arranca López Obrador del 71%, aun cuando baja estos tres puntos. Si uno lo compara con el porcentaje con el que está terminando Peña Nieto, ayer se publicaban en algunos diarios y encuestas del último dato de la aprobación de Peña Nieto y están niveles del 20%. Sí, de hecho, lo que podemos ver es que los que reprueban a Peña Nieto son los que aprueban a Andrés Manuel. Es más o menos el mismo indicador, está por 68% la desaprobación del presidente Peña Nieto. Y son los que aprueban a López Obrador. Y el 71% son los que aprueban a López Obrador. ¿Y de qué edad tiene la población que registró el mayor grado de desaprobación en estos momentos? Fíjate que fueron los jóvenes. Porque en su momento también fueron los jóvenes los que le dieron el voto de confianza a Andrés, ¿no? Mira, no fue su... Ahorita, al menos en la caída que tuvo, traigo jóvenes de 25 a 34 años, cayó 10% y en 65 años y más cayó 8%. Entonces, casi en todas las edades cae. Por ejemplo, aquí el caso de los hombres, en los hombres es donde cae, pero también porque era el nivel más alto que tenía, tenía 81%. Claro. Frente a un global de 75 y cae a 74. Y estas caídas, Heidi, tanto en el nivel de aprobación como en las expectativas, aunque no son importantes, ya lo decíamos, sigue teniendo altos niveles tanto de aprobación como de expectativa de cumplimiento. Lo que sí hablan es que estos cuatro meses, pues, hay ya un desgaste de lo que muchos percibieron ya como un ejercicio, pues, si no de gobierno, por lo menos un ejercicio político muy intenso de López Obrador, ¿no? Sí, hay un desgaste. Te digo, yo insisto en el tema de la transparencia de las consultas, porque hay poca credibilidad en las consultas. Yo creo que una vez asumiendo el poder, ya podrían ajustar este tipo de temas. Y también, a ver, llegar con 71% a gobernar es un gran capital político. ¿Hay algún presidente que haya llegado así? No. Ni Fox, ¿verdad? Ni Fox. Ni Fox en su momento, que tenía un gran bono democrático. ¿Cuánto traería Fox? No recuerdo, pero no llegaba a los 70. A los 70, ¿verdad? Por ahí el 60%. Bueno, es impresionante, de verdad, en cuanto al fenómeno político. Eso es lo que está, estos números que nos trae Heidi en el amnómetro es interesante, porque es lo que estamos, vale la pena registrarlos como los del arranque, ¿no? Ya de lo que será el próximo presidente y el próximo gobierno. Sí, así llega. Algo que también me gustaría destacar es con qué problemática llega. Los mexicanos, ¿qué problema creemos que es el principal al día de la toma de protesta del nuevo presidente? Y es la inseguridad. El 45% se va por la inseguridad, seguida por la corrupción. Y los temas económicos los tenemos muy, muy bajos. Si puedes ver, economía y pobreza, 9%. 9%. O sea, a la gente en este momento le preocupa más la inseguridad y la corrupción. Son los dos temas que están dominando en la percepción de los mexicanos en cuanto a los problemas más urgentes que tendrá que enfrentar López Obrador. Sí, como principal problema. Después les preguntamos sobre la inseguridad porque percibíamos que nos iban a decir que era la inseguridad. ¿Qué es la inseguridad? Para saber si es narcotráfico o cuál era el problema. Y son delitos del fuero común. Asaltos, 29%. Robos a casa habitación, 22%. Secuestros, 19%. Que bueno, ya es federal. Homicidios, 13%. Femicidios, 6%. Lo cual habla de lo que más le afecta a la gente de manera directa en su cotidianidad. Es asaltos. La inseguridad a pie de calle, en tu casa o en tu calle, que te roben, es lo que más le preocupa a la gente. Pero qué datos son impresionantes, porque a la gente hoy por hoy le preocupa más la inseguridad que el tema de la pobreza o los salarios bajos. O la falta de educación, fíjate. O la falta de educación. La educación no es una prioridad, y se nota porque van a cancelar la reforma educativa, ¿verdad? No es una prioridad. No es una prioridad. En la percepción de la gente, pues, ¿no? El narcotráfico también, incluso el narcotráfico que a veces decimos está tan agravado el problema, pues, en la percepción de la gente, según esta medición de Encol, está muy abajo, ¿no? Está muy abajo. En preocupación. Fíjate que los detractores del presidente electo lo han atacado mucho en el tema económico. Porque, bueno, lo hemos visto un poco. Sí, sí, el nerviosismo de los mercados. El nerviosismo de los mercados, pero no es algo que la gente esté en la cabeza, en el top of mind de la gente. El problema es la inseguridad. La inseguridad, claro. Y la corrupción. Y la verdad, él está atacando estos dos problemas. Entonces, creo que arranca muy bien. Trae muy buenos números. 71% es una gran aprobación. Está siguiendo lo que la gente está pidiendo. Creo que debe de ajustar este tema de las consultas, hacerlas más transparentes. Bueno, aquí vemos 75% en octubre. Lo que bajó, ¿no? Que son cuatro puntos. A 71. A 71. Que aún así insistimos. Digo, por supuesto, hay esto que explicaba ya como algunas decisiones, algunos anuncios que estuvo haciendo, tienen ya un costo, ¿no? Él mismo bromeaba con la idea de que en vez de tomar posesión mañana iba a rendir su primer informe, porque efectivamente ha sido quien ha dominado ya la agenda pública. Lo que él decía era noticia. Lo que él proponía era la noticia. El presidente Peña Nieto se hizo prácticamente a un lado y le cedió el espacio público a López Obrador. Interesantes los números de ENCOL. En esta ocasión también publicados por la silla rota y por Publimetro. Así es que, pues, así arranca López Obrador, ¿no? Es el punto de arranque. Así arranca López Obrador. Lo volveremos a medir en 110. ¿Cuándo lo mides? A los 100 días de gobierno. A los 110 de gobierno. Bueno, pues ya te tendremos aquí. Ya te tendremos de visita nuevamente a Heidi Ozuna de ENCOL. Te agradecemos mucho haber venido a traernos estos números. Muchas gracias. Nos sirven como punto de partida de cómo inicia López Obrador en términos de la percepción de los mexicanos. Él, su figura, su nivel de aceptación, los problemas que estamos esperando que combata. Y, bueno, pues, es el punto de arranque de esta nueva administración que comienza mañana.